El Diamante Musical Hoy este conjunto de marimba, coordinado por Don Celio Valdés y los demás integrantes, está amenizando el cumpleaños de Sarita Lara, aquí en esta comunidad de Psicopaulaya. El ambiente ha estado buenísimo, ¿verdad? Sarita ha disfrutado mucho hoy, sus amistades, con su mente del pueblo, y bueno, la gente la ha pasado muy bien hoy, escuchando la maravillosa, la bonita música de marimba, acá en Psicopaulaya. Y esto es una muestra también de que para la feria, que ya se aproxima para el próximo mes, el ambiente estará buenísimo en Psicopaulaya. Tiene que vayas preparando, porque esto promete estar encantador. Desde Psicopaulaya, a través de la marimba Diamante Musical, seguimos de fiesta. Psicopaulaya, siempre contento. Psicopaulaya Gracias.